This is a recording Muy buenas amigos y amigas Hoy vamos a hablar sobre el flash Es un tema que no hemos tratado hasta ahora Pero yo creo que es importante Creo que es importante porque En la fotografía Un poquito más detallada Y cuando nos queremos meter más adentro de las cosas Esto nos va a hacer falta Os voy a decir la verdad A mi No me gustaba el flash antes Y todavía no me gusta mucho para hacer fotos de Por ejemplo Más que nada profesionalmente hago fotos de bodas Y me compré esta cámara Más que nada Porque mi cámara antigua No era capaz de hacer fotos En una iglesia O sea Hace las fotos pero mete muchísimo ruido Porque tengo que usar una ISO muy alta ¿Vale? Entonces me quedaba solo la opción de utilizar este flash El flash incorporado Pero el flash incorporado No me gusta nada Entonces me compré esta cámara Porque puede subir mucho de ISO Y puedo hacer fotos sin flash en espacios cerrados O de noche Pero el flash es una herramienta muy importante Porque no es simplemente No es simplemente una luz El flash de siempre No Hoy en día los flashes son Bastante distintos De los de antes Por ejemplo Os voy a comentar sobre este Que yo como no uso mucho el flash Pues he decidido En vez de invertir El dinero Que vale un flash igual que este Pero automático Unos 500 600 euros Me he comprado este por unos 50 euros ¿No os lo creéis de verdad? Pues si eBay Tiene de todo Entonces la única referencia Entre este flash Y los automáticos Es que En este Tú le tienes que poner Manualmente Lo que La potencia O el zoom O lo que sea ¿Vale? Primero Os voy a hablar De las características De este tipo de flashes Que son Los que se usan hoy en día En la fotografía digital ¿Vale? Esos flashes Bueno Tienen su propia Fuente de energía Que son las pilas Este por ejemplo Lleva cuatro pilas De doble A Y Desde aquí Ahora puedo Configurar La potencia Y bueno Tiene Zoom O sea No sé si lo puedes escuchar ¿Vale? Esto lo que hace es Alejar O acercar El mismo flash Del cristal Este Que es por donde sale la luz Y esto lo que hace es Cambiar La luz O sea Puede salir una luz Hacia adelante O puede salir una luz Difuminada A todos lados ¿Vale? Esto es muy importante Este mismo Este flash Tiene tres modos De funcionamiento El primero Es el M Este modo de funcionamiento Nos permite ponerlo Encima de la cámara Con esto de aquí Lo apretamos Y lo utilizamos Como hemos visto De toda la vida Simplemente Voy a poner el objetivo En la cámara Para probarlo Para enseñaros Como va Pues simplemente Le damos Al flash De la cámara El botoncillo Este Que normalmente Levanta el flash De la cámara En este caso No va a levantar El flash De la cámara Porque sabe Que tiene un flash Encima Puesto Y Nada Simplemente Ajustamos La potencia Que necesitamos Enfocamos Y disparamos Eso es todo Todo lo que necesitamos ¿Vale? Eh Las fotos Pueden salir Muy distintas Dependiendo De la De la potencia Del flash Dependiendo De la De la ISO Yo os recomiendo Utilizarlo En Utilizar la cámara En modo Manual ¿Vale? Eh Yo creo que es lo mejor Vamos a probarlo Perfecto Se pueden conseguir Unos resultados Muy interesantes Con el flash Eh Pero bueno Ahora mismo No vamos a hablar Tanto de los efectos Sino del Del Modo de usarlo Este es el modo Normal ¿No? Bueno Pues hoy en día Eh Muy poca Gente lo usa Así Hoy en día Se usa De esta manera Con el reflector Que tiene ya Puesto Y de esta manera Lo que hace es Difuminar la luz De manera Que se ilumine Más Que salga Una luz Más difuminada Y que no sea Tan directa ¿Vale? Entonces Lo que conseguimos Es que Las caras No salen Blancas O sobreexpuestas ¿Vale? Esto es muy útil O también Podemos Fijar aquí Un reflector De estos Que Lo hemos visto En otro video ¿Vale? Esto incluso Se puede poner así No hay ningún problema Y Los buenos Flash Flashes Pueden girar también Así ¿Por qué quiero Yo girar así El flash? Bueno Pues porque Yo Quiero reflejar la luz En el En el techo Cuando hago la foto Cuando Usamos La luz La luz Reflejada Tiene que tener Más potencia ¿Vale? Y En cualquier posición Pues Podemos utilizarlo Eso es para lo que sirve Y claro Por supuesto Que podemos utilizarlo Siempre de la manera Tradicional Si lo necesitamos Pero esto es lo que Yo hago con este flash Bueno Otra cosa Es que Tiene Modo Inalámbrico Uno Y dos Son dos modos distintos Entonces Tú puedes quitar El El flash De aquí De la cámara Y puedes montarlo En En esto Eso te permite Dejar el flash En En una posición En una mesa O en lo que sea Y Dispararlo Con la cámara Sin cable ¿Vale? Vamos a probarlo No sé si se ve desde la cámara Vale Así que se ve Bueno Pues tenemos el flash puesto Y ajustado Entonces ahora Depende un poquito De los ajustes De la cámara Yo creo que ahora No va a saltar Así Así que ha saltado ¿Os fijáis? O sea Salta este Y salta también este Os lo enseño otra vez En este caso No ha saltado Porque Tiene que estar Un poquito más Vamos de una manera Tiene que Esta Esta parte De aquí Tiene que ver La cámara De esta manera Se activa Y a veces Cuando está detrás De la cámara No se activa Así que Hay que tener Cuidado con esto Pero tiene un efecto Muy interesante Que no sé por qué Es así Pero si yo enfoco Y me pongo la cámara En el flash Para que no Dispare Muchas veces Salta este ¿Os dais cuenta? O sea Ahora Ha saltado solo este Pero si lo escondo Salta el otro ¿Vale? Es un flash Bastante inteligente Y además Teniendo en cuenta El precio que tiene Pues Yo os recomiendo Comprároslo ¿Vale? Con este flash Es bastante potente ¿Vale? Lo que estamos utilizando Hasta ahora Es el mínimo De potencia que tiene El máximo Os lo puedo enseñar El máximo Es esto ¿Vale? Yo A mí me ha cegado El reflejo Del flash En la cámara O sea Imaginaros Lo fuerte que es Con este flash Se pueden conseguir Muchos efectos Bonitos Que es a lo que me dedico Yo últimamente Estoy experimentando Pero esto Lo voy a mostrar En otros videos Y es un flash Baratísimo ¿Vale? Es inteligente Hay muchos flashes Carísimos Que no son tan inteligentes Porque por ejemplo Cuando Cuando se calientan Demasiado ¿Vale? Cuando se calientan Demasiado Se pueden estropear Pues este Cuando se calienta Demasiado Se apaga Se enciende una luz Que te dice Que está Muy caliente Y tiene que descansar Un poquito Descansa Y luego sigue ¿Vale? O sea que esto No se puede estropear Aunque valga Tan poco dinero Pues es impresionante Lo bueno que es ¿Qué más os cuento? Se puede activar O desactivar El sonido El sonido Si os habéis dado cuenta Cuando salta el flash Cuando dispara Estos flashes Cuando se usan Con más potencia Necesitan un tiempo Se llama De reciclaje O sea Un tiempo Que necesita el flash Para cargarse otra vez De energía Para disparar La próxima vez ¿Vale? Este flash Es rapidísimo En menos de 3 segundos Puede Puede recargarse En el modo Más potente Que tiene Y en el modo Menos potente Pues puedes hacer Casi fotos de ráfaga Esto Esto es buenísimo ¿Vale? Os lo digo Porque Me lo compre Solo porque era barato Y no sabía Que podía hacer tantas cosas Pero luego Empecé a descubrir Poco a poco Es el Speedlight YN560 De Yongnuo ¿Vale? Así que Os lo recomiendo No vale casi nada Comparado con los demás Y es buenísimo Vale para todas Las cámaras Canon Y no estoy seguro Si vale para Las Nikon Me parece que no Pero esto lo podéis Mirar en Ebay O en Internet Yo creo que Creo que os va a gustar Y creo que os va a servir De mucho ¿Vale? Eso es lo que os puedo contar De este flash O sea del flash en general En otro video Probablemente vamos a hablar Más sobre Los experimentos Que hago yo Últimamente Con este flash Se consiguen cosas Muy raras Muy interesantes Cosas que no parecen Lógicas normalmente Pero se consiguen Con este flash Y vamos a hablar De esto en otro video Y espero que Que os haya gustado Este Porque Porque muchas veces Yo he dicho Que no quiero flash Yo no quiero usar el flash Pero hay ciertas situaciones Que te obligan A utilizarlo Y aparte de esto Hay ciertas maneras De utilizarlo Que consigues Unos efectos Efectos Impresionantes ¿Vale? Así que vosotros mismos Si os ha gustado El video Ya sabéis Thumbs up Thumbs down Si tenéis alguna pregunta Sobre este mismo flash O sobre los flashes En general La podéis hacer Abajo En los comentarios Y si os ha gustado Este video Pues sería mejor Que os suscribáis Pinchando en el botón Suscribirse Todo el mundo sabe Cómo se hace Y activando la taquilla De recibir un mensaje De correo electrónico Cuando yo suba Un video nuevo De esta manera No os vais a perder Ningún video ¿Vale? Ha sido un placer Espero que este video Ha sido útil para vosotros Y no he perdido yo el tiempo ¿Vale? Así que Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!